Hola, bienvenidos a este episodio de como guía, OT, no sé, como lo quieran llamar. Vamos a hablar sobre una pequeña ayuda para hacer correr su Warcraft 3 con la resolución que ustedes quieran. Esto me pasó realmente era porque estaba tratando de hacer un Lexplay. Estoy haciendo un Lexplay acerca de Warcraft 3 para tocar un poco del fondo la historia que va con lo que va a ser World of Warcraft Legion. Por eso, me puse a hacer los Lexplay para ver los personajes de la historia y bueno, ver que tan similares es eso a los sucesos que están ocurriendo actualmente para Legion. Y bueno, me ocurrió el problema de que no podía ejecutar el juego en la resolución adecuada y cuando termine grabando tengo 7 historias de Lexplay que se ve un poco recortado. Pero ya había hecho el trabajo, entonces ya para los próximos despedes ya va a estar solucionado. Y aquí les voy a mostrar cómo es su solución. Si tú te metes manualmente, originalmente, en el Warcraft 3 y buscas cambiar la resolución en Windows 7 con una tarjeta de gráfico Nvidia, la que sea, un poquito avanzada, puede tener problemas. Esta ayuda solamente te va a funcionar con lo que es Windows y una tarjeta Nvidia, una 7500Tip. Ahora vamos a buscar el Registro Editor. En el Registro Editor tenemos que buscar la sección de HK Current User. En esta sección de Curious User vamos a tener que buscar Software, Blizzard Entertainment, Warcraft 3, Video y en la parte que dice REST HATE vamos a buscar. Ahora, vean que aquí tengo los números en decimal, ponemos decimal y nos dice este valor. Tenemos que poner el valor de la resolución, el HATE y el ANCHO, o sea, el ANCHO y el ALTO. Esta es la altura, el HATE y la pronunciación la tengo horrible. Esta es la altura, es de 768, lo tenemos que cambiar por decimal, por la que querramos. Yo lo puse en 718 para mi trabajo. Normalmente te acepta la que te dice ahí la resolución de cuartas, pero cuando tratas de cambiar, te puede CRASHER el juego. Esto lo cambiamos ahí. Y en el WAVE, que es el ANCHO, le damos también el decimal y cambiamos el valor. Decimal y ponemos el valor de la resolución en lo ancho como querramos que funcione. Una vez hecho esto, no nos va a preguntar si tenemos que guardarlo o nada. Ahora, cerramos el editor y buscamos entrar en Warcraft 3. Bueno, ahora aquí estamos en Warcraft 3 y vamos a hacer una revisión rápida de si la resolución realmente se cambió. Vamos a ir a VIDEOS y como vemos la resolución se ha cambiado a la que pusimos en el registro de... Bueno, en el editor de registro. Bueno, básicamente es eso de lo que quería hablar en esta guía tutorial. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en la sección de comentarios. Y bueno, básicamente quise hacer esto porque cuando estaba haciendo un inflecto ahí, me encontré con este pequeño problema en la hora de grabar el video. Entonces, como que acomodar las resoluciones y esta manera para hacerlo. Espero que les haya ayudado a ustedes para poder revivir estas memorias de Warcraft 3. Y recuerden siempre tener un buen juego y disfrutarlo. Nos vemos la próxima vez aquí en Azeroth. Y además, Warcraft. O, bueno, Warcraft. ¿Está bien entendiendo? ¡Suscríbete! ¡Gracias!